¡No, chico! Este viaje es peligroso, ¿por qué no vinimos en tren? Es negro. Oigan, ¿alguien sabe a qué hora pasa el siguiente tren? Tranquilos, si viene un tren les avisaré en cámara lenta. ¡TREEN! ¡Infiernos! ¡Otro tren! ¡Qué horario de tren es tan extrañamente recargado! Lamento que quedarás paralizado, Joey. ¡Ah, no importa! Gracias por volver al deshuesadero por la silla de ruedas. ¡El viejo Pressman estaba furioso! ¡No! 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 ¡No!